Los visitantes de la playa Guatamampito se encontraron con un cruel panorama, pues en su orilla aparecieron miles de pesos muertos, lo que generaba malos olores y contaminación en el área, por lo que los testigos asustados comenzaron a hacer viral el fétido hallazgo. Miles de pescados están por toda la orilla, y es una peste en todo el ambiente. Y se ven adentro del mar que vienen muchos peces flotando, muertos, que van flotando ahí. ¿Qué será? ¿El apocalipsis o contaminación del hombre? Autoridades municipales aseguran que el caos originó por la ruptura de una red, la cual contenía alrededor de 15 toneladas de sardina bucona, las cuales, accidentalmente, fueron derramadas en la costa, por lo que se descarta una probable contaminación en los litorales del Mar de Cortés. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.